Voy a cantar unos versos que traigo en este corrido Son para Rosario Amaya, lo tiene muy merecido Es muy buen compositor, de muy bonitos corridos Le gusta escribir canciones, le gusta escribir corridos Los corridos de caballos, sus corridos preferidos Ya tiene su selección, más de seiscientos corridos Yo le compuse un corrido Para el halcón de presidio Por ser un gallo jugado, que lo tiene merecido Él no se agüita por nada, y así lo dice el corrido Es un amigo sincero Viene de abajo hacia arriba, y tiene un gran corazón Como pocos en la vida Él no se agüita por nada, es disfrutar de la vida Él ha sufrido en la vida, desde que era muy morrido Ahorita es un gran señor, muy conocido en presidio Por sus bonitas canciones, y sus bonitos corridos Ya con esta me he vestido Ya les canta este corrido Es para Rosario Amaya, para el halcón de presidio Salvador Bravo le canta Algunos de sus corridos Salvador Bravo le canta